Hola bienvenidos a este vídeo en esta ocasión vamos a ver cómo configurar el band steering creo que lo he dicho bien en este router que es el que está ofreciendo Duya Digi actualmente esta función que os comento lo que hace es fusionar las dos bandas la de 2.4 y la de 5 de tal forma que usted se conecta a esa fusión y ya el router pues elige qué banda es en cada momento la mejor para su dispositivo digamos que el router decide qué banda es la más óptima para nosotros de ahí que se llame también wifi inteligente wifi dinámica para entrar a router normalmente el nombre de usuario es user y la contraseña también es user salvo que la hayas cambiado esta información suele venir en la parte trasera del router y si no en la caja o en las instrucciones cuando introduzcamos los datos le damos a iniciar sesión pues ahora vamos a ir a donde dice red local wlan y luego ya la tenemos aquí no wlan van steering yo ya la tengo activada simplemente seleccionan activado como yo ya la tengo y luego le dan aplicar aquí tienen más información tienen que tener en cuenta esto que ambas redes tienen que tener la misma configuración no se refiere al nombre se refiere a la contraseña tenemos que saber que la banda de 5 va a desaparecer de la búsqueda y va a integrarse digamos en la de 2 con 4 con los dispositivos más modernos os aparecerá esto la de 2 con 4 barra la de 5 en la misma red eso significa que tiene activada esta función inteligente pues nada más eso es todo espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo dejadme un like buen día